que onda amigos de youtube como estan mi nombre es Aider13 antes de empezar con este video los invito a suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones ya que youtube no te estan viendo los videos asi podras ver mis directos en vivo del mundo y ptv listas m3u android mucho mas, emulacion para celular para tvbox, para google chromecast 4k para todo lo que tenga que ver con computadora de todos esos temas, lo que es smart tv normal android tv, google tv, tvbox, smart tv con android roku y asi no, ahora en este caso tambien de videojuegos no importa de que si sean consolas de errores, de muchas cosas, hay muchas soluciones de todo y les doy muchos tips y asi aqui viene el contenido que contiene y asi y bueno, los recomiendo mucho ya si quieren smart tv player o aplicaciones premium para android tv google tv con todas las plataformas en la descripcion del video dejare mi whats para que igual cualquier duda o asi todo se resuelve un año, 200 pesos o 13 dolares vale, bueno entonces ahora si vamos a empezar con el video y empezando con el video les les voy a enseñar como en estas fechas mi configuracion para que te dure mas el control de ajá, de como se llama, de play 5 no el mando, el dual sense para que te dure mucho la bateria porque asi al principio si no me duraba casi nada no entonces vamos a hacerlo permítanme bueno ahi les muestro los juegos que para mi estan muy geniales y asi obviamente tengo mas no y este si entonces nos vamos a configuracion bueno aqui en configuracion tengo varias cuentas no tanto de mis hermanos y cosas asi y en las cuentas bueno tu te vas a configuracion y te vas a la opcion de sonido no en sonido le das ahi ahi viene microfono y dispositivo del control no de entrada ahi viene normal luego ajustar nivel del micrófono ahi le ponen como se les quieran de por si se oye fuerte no y eso que le puse nivel bajo y ahi le pueden poner no ahora en estado del micrófono al entrar esta silenciado no ahora en estado del micrófono al entrar un chat de voz no cambiar y hay opciones no cambiar a silenciado ahi esta ahora y aqui ya son para otras cosas no volumen de altavoz del control ahi es como ustedes gusten yo se lo baje lo mas que nada mas le puse una rayita no tantito ya de ahi ya se van a ir a accesorios en accesorios en general ahi viene opciones en estas no le mueven en configuracion avanzada ahi no aqui no era ya me salio diferente aqui esta en control general es que como le movio ahorita un boton ya bueno en intensidad de la vibracion le puse en debil de todos modos se sigue sintiendo igual en la configuracion normal en la configuracion normal ahorita ya le aqui este venia asi normal y viene activado pero te consume mucha bateria entonces la presionas se desactiva y ya nada mas es para buscar videos en youtube o que todos los comandos de voz pero no lo veo necesario para que te dure bastante porque si la verdad sentia que me duraba como 4 horas todo activado con todo en fuerte que es estandar en intensidad de la vibracion intensidad de efecto de gatillo igual lo puse debil en brillo porque si estaba bastante fuerte le puse en tenue a la que dure mas metodo de comunicacion no le movei nada aqui tampoco en altavoz de control si le deje casi nada y asi no entonces aqui ya no le movei y ya haciendo eso en multimedia no tiene nada ahi porque es el otro control y ya no entonces aqui ya no le mueven nada y ya haciendo eso ya ahora si les va a durar bastante facil me ha durado como de 6 no perdon de 8 horas a 10 asi cuando nada mas me la paso viendo videos como 10 horas me dura cosa que me duraba como 4 y me desespere porque me acostumbre mucho al de play 4 entonces ya despues haciendo esto si ya me duro si yo juego me dura 8 y si nada mas veo videos en multimedia seria asi va entonces les digo miren y ya dura mas aqui ya viene el tenue y todo y no afecta nada la vibracion tambien se sigue sintiendo por la aptica todo eso entonces les digo si se lo recomiendo mucho y pues este esa es la configuracion 2024 del control para que te dure bastante la bateria vale entonces espero les guste esa es mi configuracion porque he visto que hacen otras cosas que nada que ver que le agregan de mas no tiene sentido es mas facil esto y van a seguir teniendo la experiencia y se sigue sintiendo igual un poquito leve pero te va a durar bastante va entonces espero que les guste denle like suscribanse compartan cualquier cosa en la caja de comentarios o en mi pagina saider3 de pumperman bye bye